Tu alternativa de financiamiento la encuentras aquí en Banismo. Me encuentro con Carlos que nos va a hablar un poco sobre la cofre. Hola estimados, bienvenidos a Banismo. Desde Banismo queremos ofrecerle a todos ustedes leasing financiero. Crezca, produzca mucho más a través de activos productivos. Con leasing Banismo podrás obtener mayor liquidez para el crecimiento de tu empresa. Los esperamos.